hola qué tal amigos de youtube durante precales saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y porque en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar sobre la nueva agenda semanal hace de que mi amigo antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita de notificaciones y reviente de la explica este vídeo ya sabes mi hermano si es primera vez que estás viendo a soma gamer te cuento que subimos entre dos y tres vídeos diarios y también te cuento mi hermano de que todos los martes tenemos agenda semanal aparte de eso también te dejo por acá abajo en mi página web lo que son códigos totalmente nuevos para tu free fire para que te vayas a canjearlos y conseguir lo que son recompensas ultra exclusivas mi amigo solamente dale clic al enlace que está por acá abajo en la descripción o de repente por acá en un comentario fijado bueno pues si hermano y dejando por ahí a un lado un poquito el spam ya pues vamos a ir a ver de qué se trata esta nueva agenda semanal tenemos el descuento en arma royal como ya sabes cuéntame por acá abajo los comentarios si tú ya te lograste sacar esta nueva arma de hecho yo en mi canal secundario subí un vídeo corto pues sacándolo porque obviamente no es como que algo así como que muy súper importante para subirlo por acá este canal y lo subí ahí al canal secundario si quieres ir a echarle un vistazo pues busca soma gamer shopping y mamada es el mejor nombre de la vida vamos a ir a darle por acá y te voy a enseñar en dónde está tenemos por acá lo que son las armas vamos a ir a buscarla rápidamente para que tú puedas observar pues como cómo se estaría visualizando ya directamente dentro del juego entrando por acá estás observando que estaría llegando de esta forma y si se puede mostrar en el lobby ahora bien mi hermano vamos a en estos momentos entonces a ver lo que es la agenda semanal tenemos por acá lo que es la agenda ya lanzada por garena free fire y dice que hay de nuevo para esta semana tenemos para acá lo que son estos eventos súper épicos no tanto no tanto dice fiesta free fire world series 29 de mayo bueno pues muchos youtubers hemos estado subiendo para cada contenido y quiero platicar esto porque es muy importante muchos hemos estado subiendo que el 30 puesto que vimos lo que son muchas imágenes por allá del área de indonesia por el área del otro lado del mundo y dice el 30 de mayo que supuestamente iba a ser este evento sin embargo para que haya free fire ya nos está confirmando de manera oficial que es el 29 de mayo la fiesta ffws y qué significa eso pues es la final de la free fire world series ok mi hermano y como bien sabemos nosotros el otro lado del mundo nos lleva prácticamente un día de adelanto por eso de que acá se celebra el 29 y allá se celebra el 30 ok para el día jueves tenemos lo que es la recarga de vehículos estaría llegando más o menos por una recarga de 500 diamantes está skin esta que estás observando me imagino que van a estar viniendo lo que son otros artículos de manera complementaria para el día viernes tenemos la llegada de la max 7 de la suerte que yo te subí por acá un vídeo ya gastando diamantitos pero vamos a ir a verlo en este momento vamos a ir a dar unos giros pues la verdad intenté ingresar en estos momentos pero me dice que el evento está cerrado temporalmente entonces no podemos hacer nada por ahí pero por acá en el canal tengo un vídeo ya hablándote sobre este nuevo evento estaría disponible hasta el 27 de mayo tal cual lo estás observando o sea que estaría llegando desde el día viernes hasta el 27 de mayo y pues ya sabes cómo son las reglas de este evento vamos a ir a ver cuáles son los premios por acá de manera tentativa vamos a ver por acá adelantemos por acá un poquito para poder observarlos yo creo que aquí era donde se volteaban las cartas o no quiero ver quiero ver quiero ver mezclar aquí están estos son los premios de manera oficial que estás observando si estamos grabando sí sí ok estamos grabando entonces estos son los premios de manera oficial mi hermano prácticamente tenemos la mag 7 con lo que es más uno de rango más uno de cargador menos uno de velocidad de recarga ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir tenemos este carrito tenemos también por acá lo que es este mote de mujer del polvo tenemos la mochila de espina espiga tenemos este para caídas esta tabla de espina espiga también creo yo y tenemos esta caja también de los tenis tenemos esta caja de armas y tenemos esta otra caja de armas de color azul ok mi hermano pues algo no tan impresionante por así decírtelo y pues como tú ya sabes la estafa empieza desde nueve diamantes en total te gastas como mil 672 diamantes por ahí no sé si recuerdo mal pero más o menos esos son los precios entre 1500 y 1600 diamantes ok si eso sería cuando tengas la mala suerte de llevártelo hasta el final pues prácticamente acá está este vídeo si quieres ir a echarle un vistazo como que de manera más despacio por así decírtelo ahí está pues puedes ir a echarle un vistazo adicional a eso seguimos por acá con los eventos tenemos la recarga de dragón con esta mochilita la verdad sinceramente esta agenda semanal está bastante caca está bastante hecha leña no 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 me gustó para nada el día lunes tenemos esta recarga de dragón tenemos el descuento de draki para los cracks que se estén preguntando pues porque no vino todavía lo que es el pase de élite en descuento recuerda que esta estaría disponible más o menos desde el 18 hasta el 25 hasta el lunes 24 más o menos si pues hasta no hasta el día martes sería el 24 si sería 24 de mayo entonces sería 25 de mayo entonces obviamente en esta última semana pueda que garena lo lance en esa segunda agenda o sea el pase de élite en descuento vendría en la siguiente agenda no directamente en esta entonces teniendo claro eso continuamos por acá para el día martes tenemos la llegada de esta ruleta mágica free fire world series explorador de la bahía y tenemos lo que es esta skin que yo no sé yo creo que garena se equivocó de alguna manera porque el explorador de la bahía es una skin de color verde no sé si la recuerdo mal yo la vi por ahí en el servidor avanzado sin embargo por acá estoy observando que puso la skin de la free fire world series entonces vamos a ir a ver esas dos skins vamos a ver si la logro encontrar bueno pues que prácticamente no encontramos lo que es esa skin de explorador de la bahía yo recuerdo que si la tenía ahí o no sé si estoy confundiendo las cosas pero aparte de eso pues te muestro por acá en pantalla cómo es que estaría llegando esta skin tal cual estás observando en pantalla es el paquete top mundial 2021 ese es el nombre que tiene y pues estaría llegando en una ruleta para que todos ya conocemos de que es una ruleta mágica y que empezaría desde nueve diamantes hasta gastarte pues un montón 429 creo que es el último en total te gastas mil 572 diamantes para sacar estas skin en esta clase de ruleta de igual manera yo voy a estar haciendo giros de manera aleatoria en diferentes cuentas para que ustedes vean pues el poder de soma gamer de la estafa que garena le va a hacer pues gran estafa la que te vas a llevar mi amigo pero bueno ya viste por ahí en pantalla lo que es la skin ya tú me estarás comentando por acá abajo los comentarios que te pareció si te gustó no te gustó pues la verdad no está así como que muy épico pero bueno algo tenemos ahí la ruleta mágica sería prácticamente así como la ruleta de la m10 14 que tenemos ya sabes empiezan los giros desde nueve hasta gastarte un montón de diamantes prácticamente es lo único que tenemos hasta el momento recuerda soy soma gamer nos estaríamos viendo una próxima ocasión adiós y hasta pronto